Hola chicos, ¿cómo están? Quiero contarles un secreto. A partir del lunes 18 al 22 de diciembre, los voy a estar esperando en el puerto de Bahía Blanca para que me dejen sus cartitas y deseos para el año que viene. De 18 a 22, 30 horas, los vamos a estar esperando con mis duendes para pasar una tarde espectacular viviendo la víspera de la Navidad con talleres de maquillaje y videojuegos interactivos. ¡Esperamos! Puerto de Bahía Blanca Conectado al mundo Unido a vos ¡Ho, ho, 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 ho!